bien pues en este ejercicio vamos a hacer una cosa parecida a hackear vamos a hackear esta página web de aquí y para ello lo que voy a hacer es venir aquí a las herramientas del navegador aquí donde pone más herramientas y voy a abrir las herramientas para desarrolladores y fijaos me abre aquí en la parte inferior en este caso pues una ventana en donde yo tengo todo el código de mi página web fijaos aquí empieza el body y dentro del body tengo varias divisiones y esta división además tiene otras divisiones anidadas fijaos cuando yo me pongo sobre cada una me la marca en la página lo que es este es el encabezado fijaos que me ha marcado azul clarito el encabezado voy a hablar la navegación fijaos que me la marca azul clarito y ya el área de texto el contenido es lo que hay debajo bien pues voy a empezar por ejemplo con el encabezado lo voy a desplegar también y voy a apretar aquí con el botón derecho y editar como html fijaos que se me ha abierto la división de encabezado y yo la puedo editar aquí bien pues voy a empezar cambiando la imagen esta de aquí voy a buscar en internet una imagen que me interese yo tengo aquí ya una buscada voy a copiar el vínculo de esta imagen control c voy a venir aquí y voy a quitar mi imagen la que tenía se llama encabezado.zpg y voy a poner esta otra vamos a salir de aquí y observar como efectivamente me ha cambiado la imagen y me ha puesto esta de la bandera pirata vamos voy a volver otra vez al encabezado voy a decir que me lo dice como html esta imagen aquí me queda muy grande la voy a poner un poquito más chica voy a decirle estilo igual y que la anchura máxima sea por ejemplo del 30% que no me ocupe más del 30% del ancho de mi página salvo aquí la tengo ahora me la he puesto más pequeñita me gustaría centrarla también pues otra vez vuelvo otra vez al DIT de encabezado editar como html y lo que voy a hacer es el DIT de encabezado darle estilo y decirle que me alineé el texto al centro ahí lo tengo si salvo aquí lo tengo alineado voy a volver otra vez al DIT de encabezado editar como html y lo que voy a hacer es añadirle aquí debajo de la imagen pues un texto vamos a poner un h1 por ejemplo de 60 píxeles voy a seguir aquí y voy a poner aquí esta página ha sido hackeada cierro lo h1 y además le voy a dar estilo vamos a poner por ejemplo las letras de color rojo y vamos a ponerlas más grandes de lo que nos va a dar el poco de efecto vamos a ponerlas por ejemplo de 60 píxeles voy a salir de aquí y aquí lo tengo fijaos como he cambiado la imagen y además he añadido un texto bien pues quiero que hagáis y he cambiado el estilo pues es un poco lo que quiero que hagáis con esta página o con otra que os guste es que abréis esta herramienta editéis la página la la cambiéis todo lo que queráis podéis cambiar las imágenes o añadir nuevas imágenes cambiar los textos cambiar el estilo cambiar lo que queráis y una vez que lo tengáis cerráis me hacéis un pantallazo recargáis la página para ver cómo era originalmente y me hacéis otro pantallazo y me enviáis los dos cerrócitos